¡Suscríbete! En esta oportunidad vamos a tratar de sacar adelante este osciloscopio. Este osciloscopio es de la marca HitKit. El modelo O-12 es de los años 66, 67, 68 aproximadamente. Con lo cual tiene más de 55 años, por ahí debe tener, y está bastante maltratado. Bueno, si bien la portada se ve que está sucia, también tiene deterioro de óxidos, pero creo que puede quedar bastante bien una vez que le damos la limpieza respectiva, porque toda la serigrafía está completa, salvo aquí que veo algunos arañones, ojalá que sea sucio, veo que ya es pintura. Pero en fin, creo que con silicona puede quedar bastante bien. Ahora, los laterales sí son complicados. El gabinete de lata está golpeado, oxidado y arañado. Fíjense, incluso en la parte lateral tiene un golpe de deformación y está totalmente abierto, fíjense, de algún golpe. Ojalá que no haya malogrado los tubos, pero está descuadrado. Ahora, esto es relativamente sencillo, hacerle una cuadrada nueva. Y en la parte posterior tiene un fusible, el cordón de alimentación que es este, que está totalmente malogrado, roto. Alguna presión que le han dado, como está medio cristalizado, también es frágil. Y efectivamente, pues está, fíjense lo mal que se ve. Entonces vamos a tratar de arreglarlo. Tiene su mango superior, para poder levantarlo de la parte de acá arriba. No tiene las patas inferiores. A ver qué hacerlas. Y vamos a tratar de jugar con esto, para abrirlo y poder darle vida, si es que se puede, ¿no? Y si vale la pena. Porque si hay que comprar tubos, todo es una inversión muy alta. Y la verdad es que solamente lo limpiaría para tenerlo decorativo. Ahora, ¿cómo se abre este dispositivo? Bueno, si es como todos los headkits, porque estos equipos son de casa, eran armados por los aficionados. Eran equipos económicos y uno mismo tenía que armarlo. Por eso es que hay calidades de armazón, de acuerdo a la fineza del trabajo manual de cada propietario. Pero básicamente todos tienen un par de pernos que lo agarran al chasis interior. Y si no se le sale por la parte delantera, esto debe ser igual. Entonces, dicho esto, vamos a... A ver, va a haber que enderezar algunos de estos pernos de contacto. Dicho esto, vamos a abrirlo y vamos a ver qué nos encontramos por adentro. Bueno, ya sacamos la tapa del gabinete. Nos hemos quedado con el chasis y con los componentes que podemos apreciar. En la parte superior, después veremos la parte inferior. Lo que observamos primero es... Hemos encontrado esto interiormente. Está un poco sucio, como verán. Esto que es... Bolsa de... De un secante. Que se regenera con temperatura... Temperatura de 180 grados centígrados. Y esta tarjeta... Que era una especie de control de humedad. Que aparentemente... Nos hablaba del... El uso del estado de este... Antihumedad. De acuerdo al color que agarraba cada círculo, ¿no? Si es rosado, examinarlo. Dicen que si es... Que se cambie. Si está en 20. Y que si este rosado es de 10. Entonces... Hay una primera llamada de precaución, ¿no? Entonces, era una especie de semáforo. Para ver si se cambiaba esto. Entonces... Bueno, sacamos la bolsa de secante. Y quedemos acá... Vamos a dar algunas... Pequeñas... Descripciones de lo que nos... Estamos encontrando. Primero... Primero... Acá tenemos... Lleno de tela araña. Como verán... Hay que hacer una limpieza. Por todos lados está... Fíjense acá, incluso... Completamente sucio. Bastante sucio. Algo interesante y bueno es de que... No veo ningún cambio. Eso nos... Favorece en el sentido de que no lo han tocado. Ni lo han manipulado para hacerle cambios. Aparentemente todo está original. Con componentes originales. Vemos que los tubos están... Completos. No hay ningún tubo faltante. Eso también es bueno. Cosa que tenemos que hacer de todas formas es... Estos condensadores... Que están de naranja... Acá veo uno. Acá veo otro. Son electrolíticos. Eso tiene que salir sí o sí. Por la antigüedad ya se han secado. Eso impide que... La buena rectificación de corriente. Porque estos filtros ya no deben de funcionar. Porque estos están actuando como filtros. Estas latas de... De aluminio. Estos dos. También lo sabemos de memoria. Que son en... Como están en todos los radios de tubos. Son electrolíticos. Seguramente triples o dobles. Normalmente tenían tres interiormente. Estos también como son electrolíticos no sirven. Hay que... Que sacarlos. Y reemplazarlos. Por electrolíticos nuevos. Y estos que son... Un poco más... Más modernos. Fíjense. ¿No? Este por ejemplo es de 25 microfaradios. No. De 0.25 microfaradios. 400 voltios. 400 voltios. Son electrolíticos más modernos. Posiblemente... Cumplan su función. Y no sea necesario tocarlos. Entonces... Lo que sí... Hay que tocar todos estos... Este... Electrolíticos. Estos que son convencionales. Los condensadores... Convencionales. No va a haber que... Que tocarlos. Acá hay otro. En la parte... ¿No? Todos estos son potenciómetros. En la parte... Que es de la... De la botonería. De todos estos controles. Estos son los... Los potenciómetros. Hay que limpiar los contactores. Igual que acá en el selector. Hay que limpiarlo. El tubo posterior. El conector. Ahora hay que tener mucho cuidado. Porque en todos estos equipos. Con este tipo de tubos. Los voltajes son muy altos. Incluso a veces superan los 1000 voltios. Entonces esto viene de abajo. Pues es bien riesgoso. Meter mano aquí. Si es que no se tienen conocimientos. Al menos... Medianos. Porque puede recibir un shock. Muy preocupante. Por ahí pone en riesgo su... Integridad. Entonces... Si no saben de estas cosas. No los toquen. Hay que descargar. Para hacer todo eso. Hay que comenzar a descargar todos los condensadores. Que pueden tener alguna carga acumulada. Y ahora vamos a proceder a... A ver la parte... La parte inferior. Entonces acá tenemos... Básicamente dos tarjetas en... Esta tarjeta. Que es la tarjeta de vertical. Y esta tarjeta que es la tarjeta de piso. La tarjeta esta que está flat. ¿No? Acá están un grupo de tubos. Acá hay otro grupo de tubos. Y hay que hacer los cambios de condensadores. En cuanto a las resistencias. Vemos que hay dos tipos de resistencias. Unas resistencias que son... Son... Tubulares pero agudas. En el corte. Es un corte recto. Y otras resistencias que son también tubulares. Pero... En forma redondeada. Que son más tipo un pequeño... Una pequeña salchichita. Entiendo que las resistencias que son con cortes verticales. Son... Bradley. Y son muy buenas. O sea... Tienen bastante duración. Son muy precisas. Pero estas a veces se alteran. De acuerdo al estado de conservación de humedad. Entonces hay que revisar si estas resistencias están dentro de su tolerancia. Y después tenemos un grupo de... De condensadores del tipo cerámico. Como el que está... En la parte de atrás. Este naranja. O este que está aquí. O estos que están pegados al... Al seletor. Esos condensadores no... Nunca se malogran. Son bien raros que no estén en tolerancia. Eso no hay que tocarlos. ¿No? Entonces... Veamos en cambio de estos electrolíticos. Hay que conseguir la lista de qué capacidades tienen. Limpiemos los tubos. Y... Vamos a ver la parte de abajo. Que... Que tenemos. Vamos a voltearlo. Apoyarlo con cuidado. Pueden estar sueltos. Y aquí vemos... Que hay... Dos condensadores... De... Cera. No sé... Si... Si cambiarlos o no. Lo veo bien. A primera vista. No veo que estén... Por ningún lado recalentados. El transformador también lo veo... Lo veo bien. Por aquí no veo ningún otro condensador. Sino los... Los normales que pueden funcionar. Aquí veo una cosa muy extraña. Puesto... Una resistencia en... En paralelo. Muy mal puesta. Fíjense. Como está... No está ni soldada. Está como amarrada. Eso sí me... Me causa asombro. Porque lo demás lo veo bien trabajado. Y lo que hay que revisar en estos aparatos que se han armado en casa. Es que todas estas soldaduras que estén puestas. Hay que repasarlas. Porque muchas veces se olvidan. De soldar. Y a la hora de... Que el funcionamiento... Presente errores. Y es por malos contactos. A veces la dejan conectada. Pero se olvidan de ponerle el punto de estaño. Entonces hay que revisar que todos estén bien. Que no hayan falsos contactos. Hacer una limpieza. Acá hay dos reguladores. Que parecen unos... Unos trimmers. Con entrada lateral. Esto debe ser para regular... La pantalla. Seguramente la posición del... Del dibujo de los... Del electrón. Y estos son los contactos externos. Que están acá abajo. Entonces... Lo que vamos a hacer es una limpieza. Y aparte de la limpieza vamos a... A comenzar a hacer un listado de los componentes que hay que cambiar. Para conseguirlos antes de comenzar a cambiarlos. Porque... No quiero... Hacer el inicio de esta reparación. Y después darme cuenta que alguno de los componentes no... No va a ser ubicable. Bien. No sé si funciona. La persona que me lo vendió solamente dijo que... Que el tubo principal no tenía imagen. Y que la... La lucecita verde de encendido si le funcionaba aparentemente. Eso es todo lo que tengo de información. Entonces... Voy a ver si... Si lo pongo en un baria para meterle muy bajo voltaje. Y ver que... Que... Que reacciones veo dentro del aparato. Por menos... Por ahí me puedo dar cuenta capaz si los tubos encienden o no encienden. Y después ya meter mano en los condensadores. Volvemos con... Con los próximos avances. Bueno. Ahora como les conté. Me he animado a... Conectarlo al bariac. Voy a ir metiéndole voltaje de a poquitos. Como... Como les dije. La persona que me lo... Ofreció. Me lo... Me lo vendió. Me dijo que esto solamente se venía una luz verde aquí. Y nada más. No tenía ninguna imagen ni nada. Entonces es una albura. Acá puede pasar cualquier cosa. Capaz no funciona nada. Capaz funciona. ¿No? Y... Y hay que tocar poco. Solamente le hacemos una limpieza. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver que no nos animamos. Pero entonces me animo en ponerle el bariac. Y estoy poniendo el bariac con una carga resistiva de unos focos en serie. Para que si haya cortocircuito se prendan los focos. No... No creo que los vean. Pero los tengo... Aquí. En la parte de aquí los focos. En la parte de atrás no nos ven. Pero en fin. Vamos a ir metiéndolo. Entonces ahora le voy a poner... De a poquitos voltaje. Vamos a comenzar con unos... 50 voltios. Efectivamente. Vemos que la luz prende. Nada más. No veo interiormente... Hubo nada. No se prenden los focos en serie. No se prenden los focos en serie. Significa que no hay cortocircuito de nada. Y por lo mismo voy a ponerle un poco más. Para trabajar con... Para trabajar con... Por lo menos unos... 70 voltios. Ya. Estoy con 70 voltios. Ya tengo una luz más intensa. Y vamos a mirar acá los... Los tubos. Y si vemos los tubos... Veo que en el de aquí ahí sí prende. Sí enciende. Veo que está el... El cátodo rojo. Un tubo que prende. Acá veo otro tubo que también está con cátodo rojo. Lo cual es una... Buena señal. Que hay dos tubos que están... Funcionando. Acá hay un tercero con cátodo rojo también. Que sería tres tubos. Tres tubos que veo con... Con señal de... En el resto no... No aprecio. Vamos a ver si apagamos la... La luz. Tenemos uno, dos. Tres tubos. El de atrás. Entonces vamos a ponerle... Un poco más... De energía... De voltaje... Y... Prefiero bajarlo y poner... En directo. Porque ya veo que no tengo corto. Ya los tengo en directo. Ya los tengo en directo. Ahora sí estoy... Ingrisando voltaje en directo. Que es mayor carga... Porque no tengo los focos. Estoy con los 70... 70 voltios. Efectivamente veo... Uno, dos... Tres tubos que prenden. El resto no aprecio todavía ninguna... Ninguna carga. Vamos por la parte frontal. Sí. Fíjense acá si veo. Ven que hay una imagen... Y si hay control aquí... Aquí hay una imagen central. Vamos a apagar un poco para que vean... Escapar la luz. Ven que hay una imagen central que... Que mueve. Eso significa que estamos... Por buen camino. Estamos por buen camino. Y el tubo este... El principal. El CRT. El tubo de radios católicos está... Está funcionando. Lo cual... Ya de por sí... Pues ahora sí me... Me tranquiliza bastante... Porque con una buena limpieza... Podemos... Podemos avanzar. Entonces vamos a... A ir con... Con un poco más... Estoy con 70 voltios. Ya estamos en 115 voltios. Ahora sí agarramos el... Acá tenemos una... Señal... No sé si este... Equipo es de 110 o 220 voltios. Voy a tener que revisarlo. Porque... Aparentemente tiene para ambas conexiones. Entonces ahora sí... Con 120, 115 voltios que tengo... Voy a revisar los tubos. Entonces... ¿Cuáles se encienden? Fíjense... Él se prende... Uno... Enciende el de atrás. Enciende este segundo. Enciende el tercero. De atrás. Enciende este... El cuarto. Enciende el quinto también. Enciende este sexto. También... Este también... Lo veo prendido. Uno... Y estos dos... Estos dos... Son los únicos que faltarían. No... No los veo... Lo estoy tocando. Este sí está tibio. Este sí está tibio. O sea... Tiene temperatura mínima... Pero lo tiene. Significa que sí está... Haciendo algún tipo de... De función. Entonces... Pero... De todos... Veo que los filamentos están... Encendidos... Con excepción... De estos dos... Que tengo que ver... Porque este sí... Sí veo que tiene algo de temperatura... Que puede ser un efecto de... De alguna función... Que no está activada... Y este sí lo veo... Y acá está... Hasta con arañas... Este sí lo siento frío... Tengo que revisar estos dos... Entonces... Si ustedes ven... Estamos por buen camino... Y lo que voy a hacer ahora... Es apagarlo... Revisar esos dos tubos... Solamente el control de filamentos... De ese tubo... Y... Voy a hacer una limpieza de todo... Contactos... Y... Y la parte exterior... Lo vuelvo a... A conectar... Y vamos a ver... En qué... Con qué sorpresa nos encontramos... Volvemos... A ver... Vamos a... A probar estos dos tubos... Que he sacado... Por lo menos para ver si las patillas... Tienen... Continuidad... Entre sí... Continuidad... Con lo cual... Aparentemente... Podrían estar funcionando... Este tubo... Es el... 6C4... ¿No? Esto acá... Es el... 6C4... Que debe tener... Continuidad... Continuidad entre los filamentos... 3 y 4... Como se cuenta... En sentido horario... Debe haber... Continuidad... Entre este... Y este... Si vemos... El... Multitester... Si marca... Continuidad... Perfecto... O sea... Este tubo... También... Aparentemente... Estaría... En buenas condiciones... Y este es el tubo... 1B2... 1B2... Según... He buscado... Es... Entre el... 4 y 5... Entonces... Si vamos... En el... Pin... 4... Y... Pin... 5... Y... También... Me marca... Continuidad... Excelente... Ahora... Entiendo... Que esto... Es un... Rectificador... De media onda... De corriente... Con lo cual... Tendríamos... Todos los tubos... Del... Del... Aparatito... Este... Que si... Están... En... En... Funcionamiento... Por lo menos... No sé... Cuál sería el desgaste... Pero... Estarían... Todos... Operativos... Entonces... Vamos a seguir... Ahora... Con la limpieza... Bueno... Ya saqué... Los tubos... Antes de limpiar... El aparato... He limpiado... Cada uno... De los tubos... Todos... Están... Buenos... Son... 10 tubos... Este... Que está acá... Cometí... Una... Tremenda... Torpeza... Se golpeó... Y... Se rompió... Y... Se deshizo... El tubo... Ahora... Creo que... Es... Exactamente... Igual... Ahora... Este... Es... Un... SC82... Voy a verificar... Si hay... Tres... Iguales... En el diagrama... Que... Ya lo he conseguido... En internet... Para pedir... Este tubo... Tremenda... Torpeza... No saben... Lo que duele... Romper un tubo... Sobre todo... Si estaban... Todos... Ya... Y... Ahora... Voy a... Proceder... Guardarlos... Cuando limpien estos tubos... Y los toquen... Cuidado que la serigrafía... Podría estar... Expuesta al calor... Durante muchas horas... Es... Muy... Muy... Este... Frágil... En el sentido que... Si le pasan un trapo... Desaparece... O le pasan los dedos... Desaparece... Limpien... Todo lo que no tenga serigrafía... Y la serigrafía... Con un cutipo... Con algo... No la toquen... Déjenla... Sin tocar... Si no... Se va a borrar... Toda la inscripción del tubo... Bueno... Voy a buscar... Ahora... Este... Tuvo... Para pedirlo... Por... Por... Internet... Ahora... Voy a proceder... A sacar... Este tubo... Para que me permita... El acceso... A la limpieza... Completa... He desprendido... La conexión... Con... Con el conector... Con su socket... Ayudándome... Con... Con un desarmador... Con mucho cuidado... Para que no... No vaya... A... A romper... Los pines... O malograr... El tubo... En la conexión... Y... Como este tubo... Tiene un paralelismo... Ya definido... De la pantalla... Para... Definir... La posición... De... De rotación... Y que sea... Horizontal... He hecho... Una pequeña... Marca... Y la he referenciado... Con... Eh... La... La... Con el... Chasis... O con el... Con la lata... Para poder... Después... Cuadrarlos... En su posición exacta... ¿No? Y ahora... Recién... Puedo sacar el tubo... Hay que tener cuidado... Con este... Con este plástico... De acá... Con este... Jebe... Que debe estar... Suelto... Y con mucho cuidado... Porque este tubo... Es irreemplazable... Si se rompe... Ya... Hay que botar todo... Yo también... Limpié... El tubo... Con mucho cuidado... Lo he sacado... Y este es un... 5 UP... 5 UPI... 5 UPI... O 5 UP1... Eh... He... He sacado... Con mucho cuidado... La... La... La goma... Que... Que... Que lo sujeta... Acá... En el anillo... Que estaba pegada... Cuidado... Ya no quiero dar sorpresa... De romper otro tubo... este sería desastroso y me ha quedado perfecto la limpieza cuidado que no he eliminado la la marca se acuerdan que hablamos de de una marca que que hacía la sigo manteniendo para la alineación este tubo ya lo tengo listo bueno estoy pintando el gabinete ya le di una primera mano con esta pintura entonces hemos cubierto parte de las imperfecciones, saboreaduras con la segunda mano me debe quedar muy bien regreso con la segunda mano bueno ya le he dado una segunda mano la mano final quedado mucho mejor y le he dado encima un barniz transparente para que tenga mayor resistencia a los cualquier agrañón o imperfección y con esto creo que me ha quedado muy bien bueno voy a hacerle las patitas de silicona al gabinete que no las tiene y me voy a ayudar con una llave no una llave 6 y en la parte de la corona le he puesto un poco de grasa para que no se pegue la silicona y vamos a llenar con silicona y dejamos que seque vamos a dejar unos tres minutos por patita para que se solidifique la silicona y tenemos que repetirlo en los cuatro en las cuatro patas volvemos con la con las patitas terminadas ya están las cuatro fíjense quedan muy bien y son de silicona incluso por la parte inferior vamos a observar está en su amar entonces eso es como quedaron los las cuatro patitas muy bien bueno bueno amigos como como les dije ya hice la limpieza de las de las tarjetas he usado un poco de agua con detergente WD-40 silicona y varios productos químicos para tratar de limpiarla no he tocado absolutamente nada en la parte todavía de los componentes y solamente he limpiado chasis esta parte está un poco con óxido no le he tocado solamente tiene spray aquí WD-40 esto ha quedado más limpio le he sacado todas las botoneras las he limpiado echado en la parte posterior de todos los potenciómetros con limpiador de contactos lo que es alcohol alcohol en spray para que todos estén suaves habían un par de ellos si mal no recuerdo este que estaba trabado ahora está suave todos están muy suaves y ha quedado bien estos conectores que son para banana y para para rosca lateral si vemos cuando se abren tienen la posibilidad de la rosca lateral ya está muy suave si estaban trabados todo por los años ahora los he dejado todos muy muy suaves como pueden apreciar está todo bastante bastante suave nada está trabado y solamente me queda este es el el interruptor principal encendido y apagado el foco y ahora solamente me queda después de esta limpieza fíjense en la la tarjeta también la he limpiado no he tocado ninguno de sus componentes como eran equipos que estaban todos para armar en casa está indicado exactamente el color de los cables el tipo de componente el tipo de tubos por ejemplo ahí dice el 12BH7 los tubos los he retirado como ven acá están solamente los sockets los tubos los he retirado ya rompí uno como les dije pero felizmente que ese mismo tubo lo tengo de repuesto con lo cual voy a poder armarlo de forma inmediata estos son los electrolíticos que también los he limpiado con un poco de pulidor normalmente queda muy bien cuando se les pasa pulidor porque son de aluminio y en la parte posterior limpiado el el conector del el tubo CRT el tubo principal suavizado el acá dice el eje Z ya casi ven las pistas está todo relativamente limpio el fusible ya lo revisé está muy en estado este cable vamos a tener que cambiarlo por lo menos voy a cambiar el el enchufe porque está está roto inservible y lo que he notado que quería que ustedes vean es esta resistencia que es una resistencia de 3.3 megas como lo indica ahí está en el aire está en el aire he tenido oportunidad de de medir y mide en lugar de 3.3 como cerca de 11 megas 12 megas por lo tanto está sobredimensionada por por algún problema y la han aislado la han separado y con eso han hecho lo siguiente vamos a ver la parte inferior la parte inferior también igualmente la la hemos limpiado toda y la parte inferior he encontrado que hay dos resistencias estaban unidas las he separado porque estaban unidas en paralelo conectadas justamente donde están los terminales de la que está desconectada en la parte superior y estas resistencias tienen sin mal no recuerdo 8 rojo verde 8200 8.2 megas cada uno cada una de estas tiene 8.2 megas como están dos en paralelo se va a la mitad que sería 4.1 megas en lugar de 3.3 aún así cuando he medido he encontrado que una de ellas está abierta o sea tiene infinito no hay conductividad y en la otra sí está bien por lo tanto esta resistencia se ha convertido nuevamente en una resistencia de 8.1 en lugar de 3.3 que indica las especificaciones por lo tanto mi siguiente paso es retirar esto ponerle la de 3.3 que indica el manual que indica el circuito y después no tocar nada no quiero tocar nada en principio quiero dejarlo tal como es original yo no lo voy a utilizar este osciloscopio para laboratorio solamente quiero que funcione y que funcione relativamente bien vamos a ver cuando cuando encienda y por ahí de vez en cuando puedes conectarlo y y hacer una demostración de que está operativo pero no creo conveniente ahorita comenzar a cambiar todos los condensadores si es que funciona primero que es también es muy sencillo porque por ejemplo estos condensadores son de 1600 voltios el condensador es de 1600 voltios no es fácil de conseguir esto es 0.1 microfarad es 1600 voltios por eso es el tamaño fíjense el tamaño no es relativamente grande no lo toco porque es un voltaje muy alto entonces dicho lo lo ya expresado vamos a cambiar esta resistencia ponerla por la parte superior como como les indicaba y entrar con el varia ponerle corriente y volvemos de lo que de lo que estamos pensando avanzar bueno ya hice los cambios de la resistencia le he puesto la de 3.3 megas aquí vamos a verificar 3.4 23 3.3 megas y la que he retirado esta era la original de 3.3 megas si ustedes ven nos estaba arrojando 12 megas 12 megas y después le pusieron la la aislaron como vimos y pusieron estas dos en paralelo de las cuales uno tiene una tiene abierta pues esta está malograda se ha quemado y la otra tenía 9.4 con lo que hacen en paralelo tendrían alrededor de 4 4.7 4.7 tampoco los 3.3 entonces estaba por encima entonces he cambiado lo he devuelto al al sistema original que es de 3.3 megas que está ahí la la misma voy a a vestirlo con sus válvulas antes de ponerlo en el barrio regresamos bueno ya terminé de vestir la el osciloscopio completo ya le puse el tubo el CRT ajusté con cuidado las bridas con el el GD intermedio esto solamente manualmente porque acá puede romperse mantuve la marca adelante para la horizontalidad con respecto al posible giro no lo he ajustado al máximo para poder regularlo he puesto todos los tubos respectivos de acuerdo a sus indicaciones porque están marcados como ustedes ven esta primera indica la 12AU7 que es un doble triodo que es este que rompí se dan cuenta que hay dos dos triodos y la he reemplazado por una que tenía que es la 5963 que es exactamente que es muy parecida a la válvula es equivalente es lo mismo se usa como reemplazo de las 12AU7 vamos a ver cómo nos va de todas maneras ya la encargué aquí hay otra 12AU7 de la 6J6 la IB2 como pueden verse la IB2 la 6C4 esta de aquí la 6C4 esta es otra 12AU7 que es la SC82 europea aquí tenemos la atrás la 12 BH7 y en la parte posterior vamos a ver si giramos el el aparato por completo tenemos dos válvulas más que es la 6AB4 y con esto terminamos todas las todo el juego de válvulas ¿no? aquí está conseguimos su su esquema el esquema hay que tener mucho cuidado porque estos osciloscopios tienen este es el modelo O12 pero hay 12U entonces hay otra variedad de doces y cambian las válvulas entonces acá vemos acá vemos la U7 otra U7 acá tenemos las dos rectificadoras ¿no? que es las IV2 y las 6X4 que son estas dos de acá esta y esta son las dos rectificadoras y hemos revisado todo lo demás los puntos están todos bien ahora recuérdense que en estos equipos normalmente lo que hay que hacer siempre recomendable es estos electrolíticos de de paper cap o de papel cambiarlos porque se secan estos ya deben estar secos y después estos electrolíticos que son líquidos internamente también es recomendable cambiarlos en este hay tres y en este hay cuatro acá están descritos los los mismos ¿no? este de 40, 20, 20, 50 y estos son tres de 20 no los he tocado porque como les expliqué quiero dejarlo tal cual original es la única pieza que he tocado es esta pequeña resistencia que estaba quemada si no no lo hubiera tocado y con eso tenemos el equipo listo ya pusimos el tubo limpiamos las perillas y tenemos el mismo listo para poner en el en el variac y ver como nos va que como ya es un poco tarde lo hago el día de mañana en el variac para ver como nos va respondiendo regresamos con la parte final ojalá que todo haya caminado bien antes de cerrarlo y terminar con este proyecto bueno no pude esperar y le he puesto ya en el variac y ya estoy en 120 voltios a ver fíjense estas tres válvulas están activas como se ve esta de adelante también o sea estas cuatro están activas de las posteriores esta AU7 también está activa las dos posteriores también están activas el CRT también el rectificador de atrás también y esta 6x4 también la única válvula que tengo mi serie a dudas que revisaré es la IB2 que es una rectificadora que no no la siento activa ni veo que esté encendida tengo que revisarlo ya lo voy a hacer con calma y paciencia el día de mañana volvemos bueno voy a probar ese tubo rectificador que no que no no veo que enciende es el único que no veo que enciende entonces tengo mi duda si si rectifica o no rectifica entonces estoy usando este probador de tubos ya he puesto me dicen que el botón 1 el 8 9 el 10 debe estar en la posición de placa y todo lo demás en posición K de cátodo filamento al mínimo en A y el tipo de tubo el tipo 4 que es el de arriba entonces ahora solamente tengo que poner el ON y ver en esta pantalla se supone que los diodos están bien encima de esta flechita encima de esta flechita los diodos están bien entonces vamos con el 1 V2 que caliente y está bien se encuentra está bien porque está encima de la flecha que dice el diodo era la única duda que tenía ahora voy a usar otro probador para verificar he puesto de acuerdo a la tabla que me indica y si el diodo está bien debería estar debería moverse y encima de de esta línea entonces vamos a calentar dice que esto tiene que estar como en 80 y esto en especial en high y caliento un poquito vamos a el tubo prende sin ningún problema o sea que está en muy buenas condiciones ok con esto voy por terminar a prueba el tubo no tiene ningún problema bueno ya le pusimos todos sus sus válvulas todas las válvulas están ya instaladas y vamos a prender obviamente no pretendo con esto con esto si los copio calibrarlo y ajustarlo para usarlo a la perfección porque no he tocado ninguno de los condensadores solamente he cambiado una resistencia y por lo tanto va a ser bien difícil que tenga los los valores para usarlos en un laboratorio lo único que pretendo es de que prenda funcione la pantalla ilumine y pueda sentirme con con la satisfacción y la curiosidad de que de que estamos viendo pues una un instrumento que de calibrarlo puede funcionar no entonces vamos a ver que caliente vamos a ver si le damos un poco más de intensidad al foco ahí está y hemos recuperado ya tenemos ahora sí lo que decían que no funcionaba ya está funcionando la la pantalla vamos a ver algunos pequeños esto dice que tiene que ser lo más redondo posible lo estoy ajustando atrás y debe estar en la posición central este es para subir y bajar ven como si funciona y esto debe ser muy lo más pequeño posible y redondo a la vez bueno vamos a a ver que pasa si hacemos este es para la posición horizontal la posición vertical esto es para frecuencias y este si pongo línea si es externo o si es interna bueno acá tiene un un voltio vamos a ver un voltio y si ponemos ese voltio en la posición horizontal vamos a ver que obtenemos y como línea le ponemos externo estamos jugando para ver que vamos a ver y vamos a ver fíjense y obtenemos otra imagen que si la giramos interesante esquema bueno, no pretendo en esta explicación ni hacer un ajuste, un setting lo único que quería es ver que ya lo hemos levantado faltaría calibrar no es el el fin de este video, la calibración solamente ver que el equipo lo hemos recuperado, que ya tenemos imagen y espero que les haya gustado una pieza más para para el recuerdo y fíjense interiormente como prenden todas las válvulas voy a acabar este video solamente cerrándolo y dando una presentación final en unos instantes bueno, ya lo metí en su caja y este es como quedó el proyecto concluido el gabinete pintado la portada con las botoneras limpiadas los bornes, los enderezados estaban todos torcidos hundidos quedó muy bien entiendo que le falta a la a la pantalla la calibración de la regla que iba impresa en un plástico que es fácil hacerlo es fácil hacerlo pero no es materia ahora de lo que quise solamente me interesó hacerle un una reconstrucción de lo que de lo que era en la restauración esta es la parte posterior con su porta fusible su tapa para abrir y calibrar por atrás tiene sus cuatro patitas de silicona como les mostré en el en el video el tubo está centrado y ahora vamos a a proceder a enchufarlo esto es ciento ciento diez voltios vamos a darle un se prendió la la luz de si ven ya tiene un punto el punto de la pantalla movimiento de su posición horizontal y vertical no tengo nada conectado pero ven como con la tierra de de mi propia del cuerpo se ven entonces terminado el proyecto y bonito juguete bonito aparato para la colección espero que les haya gustado y como les dije si queremos que esto funcione al cien por ciento como laboratorio y todo tendría que revisarle todas las resistencias y condensadores y ya tendría que cambiarle todos los los componentes que es muy sencillo sencillamente es laborioso pero muy sencillo pero como tengo un oscilocopio bastante más moderno solamente me interesaba como les dije que quede como como prueba de un equipo que quede todavía y funciona ok volvemos con otro proyecto y espero que haya sido de su de su agrado que quede